Al cuadro, al embarazado, ¿estás ahí? No, 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 menos. Sí, 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 espera, pero. No, menos, tienes que mover nada más, del mismo ángulo que los... Ya, mira, esto es nuestro ángulo, ¿no? Ya, este es nuestro ángulo. ¿Y el monitor fue? ¿Acaso está el monitor prendido? Carlos, el monitor está prendido. No, se veía más... Carlos, el monitor está prendido. No, el sillón me va a dar. ¿Para entonces? Subes un toro, subes un til. No, viste, subo muy bien. Claro. Ahí. O sea, sigues los cuadros y hacia el cuadro, perfecto. Ya, lo voy a asociar. Así, quiero. Pero cuando tú... ¿Veis? 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 A ver, Gladys, revienta cuando no hace el cuadro. ¿Sí? Ya no estoy viendo. No, ya no mucho. Ahí me quedo. Ahí te quedas. Ya no reviento. No sumo nada. Ahí me quedo. A ver, quiero ver el míle de acá. No, no reviento, perfecto. Ahí, pero yo no lo había sentido ahí. Claro, y si le haces un sumo, te pierdes. No, no, no. Eso lo hacemos ya con el fake. Sí. Sí, en la misma edición. Ya. Perfecto. Ah, sí. Pero nadie ya hable cuando yo me demore. Nadie viene a... Nada, hasta que ya corte, ¿ah? Sí, hasta que ya... Tú me das la pauta para que sí corte. Hasta que ya me sientas querido. Este, revendidos.